Buenas, mi nombre es Jorge, tengo 26 años y vivo en Asturias sirviendo en la obra a Dios junto con mi mujer y mi hijo. Bueno, mi vida, el pasado de mi vida, quería contar un poco con vosotros cómo conocía a Jesús. El pasado, durante mi infancia, bueno, nací en el seno de una familia cristiana. Mi familia, el trasfondo de ella es una familia dividida, una familia con problemas en adiciones, con problemas serios en cuanto a carácter, en cuanto a divisiones dentro de la familia. Pero cuando yo entré en escena y cuando yo empecé a crecer y a tener conciencia de la vida, pues ya había dentro de ella, Dios había hecho una obra importante dentro de mi casa. Mis padres, tanto mi madre como mi padre, ya eran creyentes, se habían convertido a Cristo. Y bueno, desde pequeño, pues recibí una enseñanza cristiana, ¿no? Y yo a mi vida, como aún no había nacido de nuevo, como aún no había podido percibir que todo eso venía de Dios, pues lo recibí como una moral correcta, ¿no? Recibí dentro de mí mi propio pensamiento, pues los valores bíblicos, los valores de la palabra de Dios, como buenas enseñanzas para mí. La persona de Jesús se convirtió en incluso un referente para mí, un buen maestro en mi vida, al cual yo seguía sus enseñanzas y las veía correctas. Conforme fui creciendo y ya fui tocando la adolescencia, el pecado empezó a florecer en mi interior, ¿no? Se empezó a manifestar lo que yo era, de verdad, que era un vil pecador y todo ese cúmulo de tensiones dentro de mí, entre el barajeo de la ética cristiana, del valor bíblico que yo podía tener y ese pecado y ese hombre interior que iba floreciendo en mí, empezó a haber un conflito importante, ¿no? Como os digo, ¿no? Al vivir en una familia cristiana y al desde pequeño pertenecer a una iglesia local, pues yo siempre escuchaba la palabra de Dios y mis padres me compartían el evangelio, asistía a estudios bíblicos, asistía a eventos, a convenciones, en los cuales, es como os digo, ¿no? Escuchaba la palabra de Dios. Pero un día, como otro cualquiera quizás, pero yo sé y hoy puedo dar testimonio de que no fue un día más, sino que fue ese día en el que tuve un encuentro con Jesús. Yo escuché el evangelio como tantas veces había escuchado atrás, pero en ese día pude ver como la cruz de Jesús tenía que ver conmigo. Como ese mensaje del evangelio, esas nuevas, esas buenas nuevas, esas buenas noticias de salvación en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo en el que las malas noticias sobreabundan, pude ver que esas buenas noticias eran para mí. Vi que mis pecados estaban sobre la cruz del Calvario, vi que mi vida de pecado podía ser renovada allí. Había salvación para mí, había esperanza para mí. Vi la gravedad de mi pecado, que es algo muy importante, algo que hasta ese entonces no había conseguido ver en mí, ¿no? Esa gravedad de mi pecado, ¿no? Lo que significaba mi pecado delante de Dios, que era una separación completa, una separación total, un aborrecimiento por parte de un Dios justo y santo hacia mi persona por causa de mi pecado. Pude ver eso y pude ver sobre todo, os digo, insisto, en que tenía que ver conmigo. Vi que la muerte de Jesús era para mí, vi que ese sacrificio era a mi favor y creí en ese mensaje, ¿no? Y desde aquel día pues mi vida fue transformada, nací de nuevo, recibí el Espíritu de Dios y hasta el día de hoy he ido creciendo, he ido teniendo problemas, los he ido superando gracias a Dios, he ido teniendo dificultades en mi vida, mi vida ha ido madurando, ha ido creciendo y hoy puedo ser una persona guiada por Dios y que estoy en el camino, como aquel ciego, ¿no? Que recibió la vista y luego seguía a Jesús en el camino. Y es cierto que no podemos tampoco prometer que la vida cristiana, aunque venga de un trasfondo puro, ¿no? Como puede ser el mío, un chico bueno, un chico bien enseñado, un chico sin aparentes problemas en mi infancia, pero sí que problemas profundos dentro de mi corazón, al igual que todos, que es el pecado. Y no puedo prometer que no vaya a haber problemas, pero sí lo que puedo decir, lo que puedo asegurar, es que en Cristo hay salvación, en que en Cristo hay esperanza, es que en Cristo hay seguridad, es que en Cristo hay gozo, es que en Él hay esperanza, hay una fortaleza interior capaz de superar cualquier adversidad en Él, por supuesto. Y nada, este es mi testimonio. Hoy, como os digo, sirvo en una obra cristiana junto a mi esposa y mi hijo. Bendiciones que con el paso de los años Dios ha traído a mi vida. Y un ánimo, ¿no? Para terminar, un ánimo a todo aquel que escucha, un ánimo para dejar claro que en Cristo hay salvación, que Él es el salvador del mundo, Él es aquel cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y ánimo a todos y gracias. Y por supuesto, ¿no? Que Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.